... Dar la bienvenida a todos, a todos vosotros, a la decimoquinta feria del Consejo de la Juventud de Zaragoza, ¿vale?, encuadrada en la segunda semana de la juventud, que hoy termina y que culmina con esta pedazo de actividad. Únicamente recordaros que este día es para vosotros, ¿vale?, para que enseñéis a la ciudad y a todo el mundo vuestra actividad, cómo cambiáis el mundo, cómo intentéis mejorar la ciudad, con vuestra actividad, vuestro tiempo libre. Así que os pediría que aprovechéis el día, que os deis a conocer y que disfrutéis, porque yo creo que todo lo que es el tiempo, el lugar, la gente nos sonríe. Así que no tengo nada más que deciros que bienvenidos a todos, que doy por inaugurada esta feria. Y voy a ceder la palabra al director de esta semana y de esta feria para presentaros la primera actuación del día. A lo largo del día de hoy hemos intentado traer a artistas jóvenes que se han prestado prácticamente de forma voluntaria y vamos a empezar así con un grupo de Jota que se hizo bastante viral porque versionó a Rosalía. Entonces, un aplauso, por favor, para Estampa Baturra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!